Si por casualidad recorrarán mis besos Sé que vas a llorar a alguien que está tan lejos De los brazos aquellos que creíste en un mujer A los que abandonaste por un falso querer Si por casualidad me quise regresar Yo te doy un consejo No quieres especiar la vida de mi Señor A no ser tan pendejo Si por casualidad me llegas a encontrar Vas a llorar por eso Ya yo entré en tu lugar Y me acuerdo de ti y menos de tus besos ¡Qué churrada! De las canciones Quisiera decir tu original Andelón Una canción que iba para quedarse Para olvidarme chiquitita ¿Cómo le haré? ¿Qué voy a hacer? Si yo te quiero Pobre de mi corazón Si tu amor se está muriendo Y me juraste amor sin ese error Para mí te lo mejor Hoy me encuentro Pobre de mi corazón Pobre de mi corazón Tú jamás regresarás a mí Y el dolor me matarás a mí Y el dolor me matará sin ti Y el dolor me matará sin ti Nadie puga la herida Y el dolor me matará sin ti Y el dolor me matará sin ti Y el dolor me matará sin ti Y que tú me olvidarías, con la mano y la cintura, que mejor hágate cuenta que aquí no ha pasado nada. Y que no te dijera, y que no te dijera, que sin tierra ni nada. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió, lo que te prometió, ese con quien te fuiste, tú me dijiste que yo no valía nada. Y es por eso que me extraña, mirarte y llegar muy triste, de que has llorado, tu lugar a mi lado, lo tenías separado, pero ya te lo perdiste. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió, lo que te prometió, ese con quien te fuiste. No me dijiste, que yo no valía nada, es por eso que me extraña, mirarte y llegar muy triste. Te has llorado, tu lugar a mi lado, no te llegas separado, pero ya te lo perdiste. ¡Gracias! ¡Viva que desará parte macizo! ¡Foro! ¡Voro, foro, foro, foro! ¡Voro, foro, foro! ¡Vorosa, fono! Ecuador, Michoacán Lo que yo quiero es dorar Aliento, aliento Lo que yo quiero es dorar Aliento, con una vaca Con un chivito Lo que yo quiero es dorar ¡Dónde esta la gente! ¡Dónde esta la gente! ¡Fío! ¡Júe! No se fueron, esforo ¡Alejamos con la voz y pasamos! ¡Alejamos con la voz y pasamos! ¡Alejamos con la voz! 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 ¡Alejamos! 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 ¡Alejamos!